Hola, hoy vamos a hacer pues el reto de los jefes y aquí tengo todos los jefes en aleatorio y pues hay uno que voy a desactivar y activar en favorito así que voy a quitar la cámara por un momento y luego volvemos, ok? Vamos a ver, vamos a ver, mira, mira, no sé cómo le hago Gracias Así que será con todos estos jefes que vamos a pelear, ok? Ok, bueno, ya que volvimos aquí, ¿no? Se va aquí y vamos a poner aleatorio Ya Y vamos a jugar en solitario Y como pueden ver tenemos el club de Fortnite que es una suscripción Y aquí vamos a la tienda Que aquí ven ya tenemos los jugadores de la FNL, si bien me acuerdo Y les mostraré el resto al rato Ahorita vamos a hacer la partida Estamos esperando a que lleguemos al lobby Y comenzar la partida Bueno, como pueden ver somos Groot Y entonces vamos a ir a por la arma de Groot Como pueden ver si no juegan al Fortnite desde como que mucho tiempo Si ya no juegan Aquí pueden ver que el bus está modificado Y ahí está Galactus Así que vamos a por uno de ellos Ah, no, mejor a este está más cerca Vamos a intentar también de De ganar Si podemos Vamos a aterrizar justo aquí Bueno, ahí hay un cofre Mejor aterrizamos aquí No maten a mis bots A ver, vamos a ver Vamos a intentar de matarlos Ojalá en próximo me tome Doctor Doom Bueno, pues vamos a volver a hacer una partida Gracias que me tocó Doctor Doom Solo éramos tres jefes Y la parte dos será Otro día Así que este es el segundo Y tendremos que ganar con su arma mítica No podemos, por ejemplo, agarrarla de Tony Stark Si no soy Tony Stark Y si no conocen Tony Stark Él es Iron Man Como pueden ver Aquí Él es Tony Stark Y él es Iron Man Bueno, pues Somos Doctor Doom Y vamos a intentar también de quedar en el mejor top posible No como en la game de antes que era uno Y no quiero que digan uno porque me pueden, no sé Y antes que terminemos este video Pues les podré decir Les voy a decir algo Y les quería decir que el iPhone 12 de Apple acaba de salir Y hay una novedad en Fortnite Que ya trajeron Trajeron de nuevo, pues Como pueden ver a los A los árbitros Y pues vamos a caer aquí En el dominio de Doom Y pues Esperemos Y recen por mí Para que no muera Bueno, bueno Ok, estamos cayendo Voy a caer en esa casa Y lo voy a verificar los dos lugares Ay, no Ok Bueno Bueno, pues vamos a hacer el último jefe Ya sé que No Me tomará Tiempo Recemos Recemos que lo pueda encontrar La única cosa que quiero es poderlo encontrar Y pues Vamos a ver Estaba justo ahí Y yo ni lo veía Muere, muere Muere porque es mi mango Bueno Y para explicarles estos Pueden estar en el evento final Que pueden ayudar a Galactus Claro Y pues Iron Man aquí Es como que El jefe del plan No se preocupen También haremos Algunas teorías De Fortnite Y pues Yo no sé Por qué pusieron esto Lo que sí sé Es que Esto Bueno, ya no todo Aquí como ven Somos Wolverine Y no podemos ser Wolverine Sin nuestras garras Y ahí ya pueden ver Que está el contador Estamos a 55 horas Digo minutos 20 horas Y 5 días Aquí lo pueden apreciar Y pueden volver A apreciar el bus de batalla Perdón 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 señores Y señoras Carga Ah, ok ya Recemos que estén A la media frigida No se preocupen También haré videos En inglés Y en francés No solo en español Pero hoy La hacemos en español Mañana Si podemos Hacer un video La haremos En Francés Ok En francés Vamos a aterrizar Aquí Esta casa Yo sí la conozco Aunque la de ahí Siempre aterrizo Ahí cuando estoy Con mi amigo Dame un cofre Sí, lo que queríamos Es Wolverine Ah, por favor No se vaya Lo queremos mucho Señor La única cosa Que queremos Es su arma mítica Nos ayudará mucho En este En esta partida Bueno, bueno Ajá Bueno Vamos a Ajá Ya tengo mi estrategia Ah, tengo que Destruir esto Ok Ok Lo maté Lo maté Ya, por fin Ya tenemos La mítica Y ya nos podemos Curar Y ahora Tenemos que Volver a rezar Para que ningún Enemito Enemigo Nos mate Ahora lo que necesito Es buscar Balas Bueno, bueno Las balas Tienen Ah, balas Ok Gracias Aquí tiene que haber Al menos Un cofre Pero bueno Bueno No hay Así que pueden Estar aquí Arriba Sí Pusiones Es la primera vez No, no la primera vez Pero como se podría decir Una de las veces Que he podido matar a Wolverine Es la segunda o tercera vez Que lo maté Creo Bueno, ya Tiene Esto lo cambiaremos Bueno No sirve para nada Ok Un arma azul Y pues habrá Un challenge Que Se los mostraré Cuando Un día Quizás Antes Del evento De Galactus O quizás Luego Pero Al menos Lo que queremos Es poder ganar ¿No? Yo sí Lo bueno Que estamos En el círculo Sí Ok Ya Y ya Y ya Creo que es suficiente Y ahora Intentamos De correr De aquí Ah Se ve La sien Más Pequeña Espero Que les haya gustado El video Cuando lo termine Bien ¡Gracias!